este hola nuevamente soy yo como siempre y vamos a ver y terminar hoy no pero en transcurso de la vida este juego llamado heart of darkness fue salido en 1998 publicado por ocean desarrollado por amazing games y info infogrames infogrames a lo mejor no suena tanto pero fueron los mismos que hicieron los juegos de box boni el de box boni perdido en el tiempo y box boxitas espiral del tiempo también el chip raider y varios de los juegos de warner de play bueno de los 90 actualmente no suena mucho porque actualmente se llama atari lo fue tan bien que compró atari prácticamente y se cambió de nombre bien este juego salió en 1998 para pc y play 1 supone que este juego es pionero en el uso de una banda sonora orquestada con orquesta obviamente que iba a ser el primer juego en salir pero por retrasos no fue el primero le ganaron eso seguramente un final fantasy muy posiblemente bien vamos a ver la historia de la mágica animación de 1998 lo mejor del mundo obviamente obviamente Hoy habrá un eclipse de sol Mañana os preguntaré sobre él ¡Te lo advierto! ¡Al fin libre! ¡Bien! ¡Hola, Whisky! ¡Quieto, chico! Casi nos senta la adicción del niño, ¿verdad? Al Whisky Toma, me está haciendo un chingo de calor aquí ¡Rápido, Whisky! ¡Corre o lo perderemos! ¡Ah, pinche niño valevergas! ¡Pinche donvergas! ¡Pobre perro! ¿No es? ¿Toy Pixar? ¡Fu! ¡Al mismo nivel! ¡Fácil! 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 Una cosa que se supone que tiene el juego Es que... Bueno, el juego es en dos discos Y según Wikipedia Bueno, según una de las cosas que tiene Es que... Tiene más animación En los discos ocupa más espacio Las animaciones Las cinemáticas Que el propio juego Pionero También según la Wikipedia Que... No lo sé Pero sé que es uno de los juegos Más difíciles del... Del mundo mundial Mundialístico No creo porque... Tenemos Dark Souls Por ejemplo Tenemos pinches... ¿Cómo se llama este? ¿El juego de las ranas? ¿Este? El... ¿Cómo se llama? Bueno, el de las ranas El no sé qué madres toas Hay juegos más difíciles Es un juego muy difícil Pero no creo que... Que pueda acodear así Con otros juegos Así es muy difícil Y al final se pone Estúpidamente difícil Bien, ahorita le secuestraron A su perro Unas sombras Bueno, también sabemos Que son sombras Pero unas sombras Le secuestraron a los perros Y aquí descubrimos Que el niño es flojo Pero es un puto genio Porque... Así son los genios Así somos los genios flojos Claro que sí Polines ¿Provisiones de emergencia? ¿Eso lo lleva una manzana? ¿En serio? Ni enverga el niño Este güey y Jimmy Neutron También al mismo nivel Fácil También se podría meter A la pelea con Dexter Vean esas animaciones Impresionantes De 1998 No había cosa más Grandiosa en esa época Lo que sí es que La música está bien ¿Qué corchos dijo? Vea, hasta creó Su propia inteligencia artificial Ese niño va con todo Como tu mamá, ¿no? Que te regaña por todo Bien, un momento Muy bien Ya regresé Y estaba guau Porque en serio Está haciendo un calor Detesto el calor ¡Quiero el niño! ¡Brinca! Y bien Este es el juego Hay mucha diferencia Comparada con las cinemáticas ¿Qué fue eso? Estoy grabando Sí, sí Mucha diferencia Con las cinemáticas Pero me... Está chido Bien Son controles Relativamente sencillos Se mueven con la cruceta O con el stick Brinca con X Con cuadro Se pica el culo Con círculo Y con triángulo Hace el ataque Ya después Va a tener Distintas funciones El círculo Y el triángulo Pero... Ah, con... Con cuadro Corre Perfecto Bien Este juego Yo le tenía mucho miedo Cuando era niño Porque la carácterla del juego Era un poco Siniestra Era una mano Bueno, era el niño El perro Y una mano diabólica Y era un poco siniestra Pero lo curioso Que este juego Es clasificación E Que este juego Hoy en día No creo que pueda Salir como clasificación E Y bien Como pudieron ver Había una sombra ahí Hay que tener cuidado Con las sombras Que se proyectan Como por ejemplo Esa cosa Ven Es como un monstruo Que se proyecta De la sombra De ese esqueleto de ahí Para eso Hay que destruirlo El juego Funciona en tres Ejes Si son tres ejes Uno Dos Tres Si en tres ejes O cuatro ejes No se Supongamos que si Y estas son los Las sombras del diábolo Hay algunas sombras Que Que te molestan Así Y hay otras sombras Que directamente Te comen Y cuando te agarran Y aquí empieza el caos Oh no Muchas sombras Niño Corre Corre Oh no Más sombras Hay que destruirlas Todas Podría intentar Pasar bien vergas Sin matarlas Todas Pero Mamá No Esto es muerte Seguro Otras sombras Se matan Cuando te agarran Pero Si Son muy Molestas Lo menos Que tengo El rayo Láser De la muerte Que entiendes Plasma Se supone Pero Es un rayo Láser De la muerte Funciona bastante Bien En esos niveles Pero Luego Todo Se complica Estúpidamente Un montón De basura Por aquí Vamos a correr Y en estas cosas Aquí No las puedo Matar Cuartete Niño Estúpido Estúpido Niño Andy muere De muchas Formas Distintas Y cada una Más violenta Que la anterior Por eso Digo Que me sorprende Que sea un juego Clasificación E Para 1998 Y esta cosa Si me agarra Me mata Me cocha Y no es No es el plan Que me mate Al uno Vamos a usar Las costillas Como Como puerta Muy original ¿Puedes parar Hacia abajo? No Ah Tiene Este niño Tiene doble Brinco Porque aparte De ser flojo También es un Gimnasta Super preparado Y es un Queño Este niño Este niño Seguro conquista Las marías Oh no Una cosa enorme Oh no Se comió Mi 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 traje Mi pisola Y mi casco Oh no Ahora soy solo un niño Ay vergas No corre niño Corre Corre Mira Bueno Le pueden pasar Cosas todavía Peores al niño Eso no es lo peor Que le puede pasar Corre niño Corre Y ahorita ya Addy es un niño Inútil Si Que no tiene nada Para defenderse Solo puede correr Por el momento Esto luego se arregla Pero ya De momento ya Te acostumbraste Al racho láser Bien Ya no lo tienes Y aquí descubrimos Que es la sombra Se mueren con la luz Súper Súper Original Y aquí ya escalamos Porque obviamente El niño Es súper habilidoso Para todo El niño Si ha de tener Un pegue Llenador Con las Llenador Un súper Pegue Con las marías Esta Hay cenas De escalar Que son Bien Pinches Culeros Están bien Cabrones Pero ya las veremos No creo Que tanto Dura el juego Ya lo he acabado No recuerdo Que tanto Dura Esta parte Es divertida Cuando lo jugué Por primera vez No sabía Qué hacer En esa parte Y llegó un momento En el que me esperé Y empecé a brincar Como estúpido Y pasó eso Y así descubrí Cómo se pasaba Esta parte Cuando todavía No existían Las guías Y nada de esos Bola Bola de Enormis Corre niño Es que Quería tomar Agua No recuerdo Cuanto Dura el juego Alrededor de 6 horas A lo mejor No es un juego Muy largo Y si muero poco Va a ser menos largo Pero el problema Es que como es un juego Difícil Se complica Demasiado El chachi El chachi Idiota El amo espera Estoy haciendo viejo Para estos trotes Oh amo Oh maestro Suprema de la maldad La oscuridad La desesperación Yo Yo soy solo Un miserable gusaro Que se arrastra En presencia De su real oscuridad Pero ya sabes Cómo disfruto Siendo tu esclavo Como bien dices Soy un paloso Hasta la entrada Pero me encanta Estar a tu lado Oh amor No tengo donde caerme Muerto Pero te he encontrado El regalo perfecto Una ofrenda Para mostrarte Mi perecedera devoción Un bonito regalo De la tierra A ver Que llevas En el saco Obviamente Se ve Quien es el malo De la historia Obviamente Es el de rosa Obviamente Está haciendo un calor Que te cagas Ni en tu mina Hace tanto calor Aquí te da a entender Que La sombra se equivocó Y agarró al perro Al hogar del niño Por la gorra Nada más por eso Segundo Hola La pared No Hola Estoy en una novela Vamos El chico Que buscas Está en tu reino Pues Atrápale Bola de palurdos Quería ver Si se releva La luz Un poco Tiene un chingo De calor Bien Ahora que somos Un niño Completamente inútil Solo podemos correr Y brincar Pero la ventaja Que es Es un niño atlético Aquí todo En este juego Todo te mata Miren Me caigo aquí Y se lo cochan Rápidamente Aquí todo te mata Muy bien Muy bien Andy Muy bien Hay que tener cuidado Luego con el cambio De escena Porque Luego vas muy rápido Y te das cuenta Que no hay piso Luego luego En la escena Como aquí Esto es importante Porque esas plantas Serpientes Moradas Se comen Las luciérnagas Verdes Esto es importante Tenerlo en cuenta ¿Qué es eso? Bueno Muy bien Oh no Este Sombras con alas Que me quieren agarrar Para obviamente Matarme Aquí me quedo Corre niño Corre Corre Qué fácil Casi Vengan Sombritas Ven 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 Idiota Bien Aquí empiezan a dificultarse Las cosas Pese a puzzle O así No sé Algo así Bien Aquí tenemos una planta Negra Verde Morada La planta Serpiente De la noche Oscura Of Destruction Y Obviamente No podemos pasar por ahí Si me acerco Me mata Así que tenemos que Ir abajo Niño abajo Uy Aparte Todo tiene Tubillos de acero Muy bien Que es aquí arriba Venimos aquí Tiramos esa madre Y nos quedamos Sin planta Ya Cuidado aquí Hay que Golpear esa cosa Verde Esa cosa Verde Es como una Colmena Panal De donde salen Las luciérnagas Ya con eso Y quedamos aquí Y llenamos De luciérnagas El lugar Lo voy a necesitar Más arriba Para Atontar Las plantas Que de plantas Son muy molestas Y aquí hay que esperar A que La primera Se coma una Una luciérnagas Si es que Ya De ahí luego hay que correr Hay que correr Pero brincar Luego Estúpido Andy Estúpido Andy Controles de Play 1 Como Tomb Raider También tiene el mismo Defecto de que De das brincar Y no brinca La pinche Lara Sacro Órale Sal 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 Coméntela 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 Trágate la toda Eso es todo Corre niño Corre Yo en lugar De haberle puesto Whisky Le hubiera puesto Vodka O tequila O champán O algo así O mezcal Si se hubiera Mi perro se hubiera Llamado mezcal Claro Cómo no Cómete una pinche Luciérnagas Bien Ahora Andy Brinca No, no Pero no te caigas Eso pasa Eso pasa Con mucha frecuencia Los sanos están hechos A Con la idea De que te mueras Mucho Por ahí rápido Muy bien niño Muy bien No Cómete la Trágate la Tiene buen Diseño de niveles Diseño de niveles Está bien hecho El juego La verdad No es muy conocido Bueno Eso creo yo No lo he escuchado No he escuchado Mucho hablar Sobre el juego No sé Ni siquiera Si sea un juego De culto Pero es un buen juego Me gusta Está entretenido Y tiene continuos Ilimitados Por suerte Bien niño Bien 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 Ahora Tengo que esperar A que alguien se coma algo Nada más esta de acá ¿No? Sí Sí porque la de acá Me la paso No me alcanzas Oh no Una roca ¿Cómo se hacía Contra la roca? Para esto Hay que tirar eso Pues tiralo Niño ¿Cómo te metes en problemas Por un perro ¿Verdad? Pero obviamente Irías por tu perro No mames Uh la musca No caes en eterna jungla ¿Dónde carajos vive ese? ¿Dónde carajos es eso? Porque había un cañón Ahora hay una jungla Oh no Una cosa Agarra eso ¿Qué vergas es eso? Una mega Tandijuela Seguramente Esa cosa está enorme Corre niño Corre O nada Lo que sea Nada rápido Nada rápido Y Aquí empiezan las cosas Interesantes Eso de ahí Eso de ahí Es un mexicano En la versión En inglés Del juego Esa cosa Habla en español Hola ¿Qué tal? Soy Andy Andy Creo recordar Que hablaba en español En la versión En inglés ¡Sorpresa! Luego hay una Hay una escena Más adelante Que Que me hace cuestionar Seriamente ¿Por qué carajos Este juego es ¡Eh! Reino no Corazón Corazón de las tinieblas Si fuera reino Sería Kingdom 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 Of Darkness No Es Heart Of Darkness ¿Qué hacerle que cayó En agua Y cómo le valió Pito Al amigo Que el niño Se fuese a morir Ni modo Niño Eres un Un estorbo La vida Del amigo Y bien Niveles de agua Porque todos Amamos los niveles De agua Bien Hermoso Aquí hay que ir abajo Hay que ir al sonido Aquí no Dejemos Esta cosa Verde Obviamente Cuando ves Algo Una roca Verde Y brillante Una Con una tonalidad Verde Radioactiva Por cierto El niño Tiene pulmones De acero Aparte Súper bueno El niño Cuando tú ves Esa roca Verde Lo primero Que piensas Es Lo voy a tocar ¿Por qué no? Y como te gustó Tanto el primer Toque Lo vuelves A tocar Y otra vez Y otra vez Solo necesaria Un toque Pero Es adictivo Como Como el niño Se Casi se muere Ahí Es decir Esas escenas Me recuerdan Mucho Al Tortugada Las ninjas El primero De NES Horrible Horrible Bueno Pero al menos Aquí no tienes Aire limitado Como las pinches Tortugas Que Que se morían Ahogadas Las Las pobres Oh no Un pequeño Derrumbe Y ahora ya no puedo Pasar por ahí Bien Lo que me dio Esa cosa verde Fue lo siguiente Poderes Si Este es el poder Normal Con Círculo Puedo cambiar De dirección Todo el pedo Y con Triángulo Es el Super poder Cargado Con este Pues ya Puedo romper Cosas Más Vergas No es tan útil Como el rayo Láser Porque el rayo Láser Es constante Y ese Que está Le dando El botonazo Pero Es útil Y no solo eso No solo es para decir cosas Sino también me da El super poder De la Germinación Tenillos Tenillos Mágico Estas cosas ahí Son como Pirañas Te deshacen Te deshacen Este juego Es demasiado Violento Le agregas Un poquito De sangre Y ya Tienes el juego Más Violento De la Historia Seguramente Alguna Persona Mataría Por jugar Tanto A este Juego Seguramente Porque así Así Funcionan Los videojuegos Ay No mames No Muy bien Andi Muy bien Eres el orgullo De tu nación El orgullo De tu madre Whiskey Está a salvo Vas a ir por él Muy rápido Incluso esto Me recuerda Un poco Al Al De Bichos Al juego De Play 1 A lo mejor A lo mejor El juego No se ve Tan difícil Pero es porque Ya Medio lo Conozco Un poquito Más adelante Cuando se pone Estúpido El juego Y llegamos A la zona Acuática Porque Todo el mundo Ama los niveles Acuáticos Ahí hay un Pólipo Que me quiere Chupar Todo Y obviamente No lo voy a dejar Luego Ahí hay Esas cosas Que te quieren Agarrar Todo ¿Qué son Esas cosas? No sé Diré que Es otro Pólipo Porque no sé Qué carajo Sea eso Es gracioso Porque Hay estos espacios De aire Como si En un principio Tuvieran la idea De que Sí Vamos a ponerle Aire Pero Al final A lo mejor Lo quitaron Quién sabe A lo mejor Era demasiado Difícil Y dijeron Él Mejor No Buena decisión Que hay que Nadar Con Mucha velocidad Porque si no Me chupan Los Pólipo Chupadores Como ese Hermoso Se come Todo Menos Los tenis Es una Es un Pólipo Recatado ¿Qué se dice Recatado? Delicado Lo que sea Lo bueno Que nos toca Los pies Para arriba Para arriba Para arriba Uy no me agarró Uy corre Corre niño Corre 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 Aquí estoy bien Y aquí estoy seguro Para abajo Y empiézalo Cabrón El verdadero Dark Souls Comienza aquí Corre 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 Que tan solo esa cosa no existiera Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Corres bien Lo bueno es que tiene aire ilimitado Lo bueno es que este niño es nadador profesional Es buzo Tiene pulmones de aceros infinitos Oh no, brinca, corre, lo que sea Existe ese espacio, pero no sé por qué existen Seguramente sí tenían la idea al inicio de De que hubiese una barra de respiración De aire De que se fuera bajando poco a poco Obviamente Pero a lo mejor al final dijeron No, está muy cabrón Está muy cabrón, mejor quítalo Y lo quitaron Pero qué sé yo, allá abajo no hay nada Es más, vamos a ver Supongo que la barra de De Respiración de aire Iba a ser un poco grande Para aguantar tanto Pero no iba a ser infinita Ay cabrón, pues al final sí tiene barra de aire Guau 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 La primera vez La primera vez Lo he jugado muchas veces este juego Aunque no me voy a acabar de una vez La primera vez Que me quedo sin aire Guau 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 Ya me Me dejó en shock Me dejó en shock este juego Nunca me había pasado eso Guau 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 Genial No, no, no sabía No sabía Ah, mira Entonces sí tienen una razón de hacer estas cosas Guau Bien, bien Me dejó en shock Me dejó en shock Me sorprendió Me cayó Así, cállate El juego me cayó Me mandó la verga el juego Me dijo Tú no sabes nada Cállate Sí, sí Qué elegante Qué elegante forma de callarme Cinco puntos Para el juego Porque lo hice Increíblemente bien Aquí creo que hay que correr rápido O nadar rápido Lo que sea No te detengas No te detengas No te detengas Bien Y aquí Aquí termina esa parte horrible De De nivel de agua Luego aquí Que sigue Aquí lo chido es que puedo Molestar un poco a las plantas No las mato Porque no se mueren Pero sí las Las puedo Inutilizar un momento Creo que si brinco Muy bien niño Muy bien Aquí lo voy a dejar Porque quiero ver algo Si brinco desde aquí Ah, pero no llega Bien Ok Entonces es Bacar esa cosa Brincar Agarrarse Bajar Ah, sí te agarran Bueno ¿A qué lo dejaré? Me sorprendió el hecho De descubrir algo Que no había visto En mi vida En este juego Fue 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 elegante Fue elegante Un aplauso al juego Que me cayó la boca Aplauso Bueno Pues eso es todo Por ahora Espero que les interese Más el juego Es un juego Que les recomiendo jugarlo Si se puede Es difícil Ahorita a lo mejor Lo que hemos pasado No se ve tan difícil Pero es que Ya conozco un poco el juego Y Esto es como la introducción Todavía Todavía se pone más puerco Así que bueno Eso sería todo Y nos vemos algún día